Desde el viernes 10 de diciembre, las personas que quieran ingresar a algún supermercado o centro comercial deberán presentar su carné de vacunación con ambas dosis contra la COVID-19. Es así que las personas han estado asistiendo a los distintos vacunatorios para poder recibir la vacuna que les corresponda. Las personas indicaron estar de acuerdo con esta normativa, pues eso ayuda a protegernos contra esta pandemia, y que si no pudieron vacunarse antes era por falta de tiempo. Me parece que sí es necesario para, más que nada, motivar e incentivar a las personas a que de una manera u otra se vacunen, y de esta manera, por consecuencia, ya no se va a propagar lo que es el COVID, de esta manera. Nos protege a todos de alguna manera, nos protege. Bueno, le diría que se vacunen, porque al fin y al cabo, los perjudicados también van a ser ellos, porque no van a tener las dos vacunas. Algunos que ya están falsificando, y bueno, me parece bien que revisen todos los nombres de datos de la persona. ¿Para qué intentamos? Pase cerrado. Claro, antes por falta de tiempo no he podido, pero ahora con esta disposición que ha hecho el gobierno, ya es más obligatorio para los espacios públicos. Yo pienso que está bien para evitar la tercera ola y el nuevo virus que hay ahora del Omicron, para que no afecte como cuando empezó la pandemia. Por otro lado, algunos manifestaron no estar de acuerdo, y que esto va en contra de sus derechos, pues solamente se vacunan por obligación y presión de sus trabajos. No deberían obligarnos. Bueno, al final todos van a terminar vacunándose por un sistema obligatorio. Ah, justamente. Eso es, digamos, lo que estamos haciendo contra la voluntad, los derechos primordiales de cada ciudadano, porque tenemos derecho a no vacunarnos, y que nos den, así como le dan a los que se vacunan, su carnet, saque de su carnet a los que no quieren vacunarse por tales motivos. En desacuerdo, y termino yo vacunándome obligatoriamente por temas de trabajo y que viajo al exterior, y es necesario. Si no tienes la vacuna, no viajas. No trabajo, no como. Sí, porque no puedo ingresar al trabajo y algunos lugares, ¿no? Solo por eso. ¿Y te parece mal, capaz, que estén solicitando este carnet, porque tú no deseabas vacunarte, ¿no? Pero ahora lo estás haciendo por un motivo... Obligatorio. ¿Te parece mal, entonces? Sí, para mí sí está mal, pues, porque no... Yo pienso que he estado bien, pero si necesitan que uno se vacune para ingresar a los establecimientos, bueno, tenemos que hacerlo, pues. ¡Gracias! ¡Gracias!